Estamos en directo, hoy jugaremos uno de estos tres jueguitos. El primero será el día del juicio. Yo ya me lo tengo en todos los niveles, casi todos. Estaba viendo unos videos de YouTube. Que eran de estos y eso. En directo. Elige al más malvado. No están ahí. Es que hay ropa, no están, las he separado. Oye, te llaman mami. Oye, ¿son estos? Mira. Ya te lo llevas. No, hombre, estas personas súper malas. Oye, yo en directo estaré diciendo es que si salva a uno, quema al otro. A ver, yo no conozco estos dos, pero esto se me pasa a un YouTube que... De aquello de estos son... Esto no me da, qué raro. No me da. Así es como se hace, chicos. Hombre, me meten en el inicio. ¡Gracias!